Egipto en el tiempo de los faraones un imperio rico y poderoso pero el pueblo de Israel vivía como esclavo oprimidos por un terrible faraón Moisés obtuvo una revelación que lo llevó a una confrontación a través de la ayuda divina Egipto fue castigado por plagas logrando así una liberación y siendo estos despedidos a Canaán pero ¿realmente esto sucedió? Con los aportes de la arqueología, la lingüística, la egiptología, la historiografía este curso es el más completo que puedas hallar en español sobre el evento fundacional más relevante para el judaísmo y el cristianismo Analizaremos lo que los más renombrados académicos de Oriente y Occidente tienen que decirnos acerca de las múltiples perspectivas de los diferentes eventos narrados en el libro del Exo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!